¡Hola mis Donnervers! ¿Cómo están? Yo estoy muy bien y en el video de hoy, como me pueden ver, estoy muy contenta porque es una colaboración con mi amiga Alexa Rivera Villegas. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Alexa y los invito a que se pasen por mi canal, Alexa Rivera Villegas, yo voy a estar haciendo tipos de niñas en la escuela, así que los invito a que se pasen por mi canal y se suscriban. ¡Bye! Como pudieron ver, nos tocó hablar del tema de la escuela y a mí me tocó hablar de expectativa, primer día de clases versus realidad meses después. Y te invito a que veas mi video y luego te pases corriendo al canal de mi amiga Alexa y ve su video completito para que veas de qué trata, porque va a estar súper padre. Así que, ¡a disfrutar el video! Y ya son horas ocho, ya es hora de dormir. Pero antes de dormir voy a arreglar mi ropa para la escuela. Esta camisa, sí, esta camisa. ¿Estos shorts? Sí, estos shorts. Yo tengo todo perfecto para el primer día de clases Ok, voy a hacer mis cuisitos Ya me tengo Vanessa, ya son las 12 Vanessa, ya duérmete por favor, ya es muy tarde Ah, ok Ya tienes arreglado todo, ¿verdad? Ropa y todo Ah, claro, claro, nada más que lo puse por allá Claro, ya lo tengo arreglado Bueno, mañana lo hago, mañana me lo estoy súper temprano A ver, las 6 de la mañana, perfecto Voy a tener mucho, mucho tiempo para desayunar Para escoger mi outfit, mis zapatos Así que ahorita voy a escoger mi outfit Ah, ya está preparado Me voy a bañar y ahorita voy a ir a desayunar ¿Qué le son? ¿Qué le son? ¿Qué le son? ¿Qué le son? No, las 7 y media, las 7 y media ¿Qué me pongo? 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 ¿Aquí es esta blusa? ¿Qué más? ¿Qué más? No, 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 esta blusa no. Esta, esta. Short, este. Voy a cambiar. ¿Peñarme? No, no tengo tiempo, no. La blusa está rota. ¿Peinarme? No, 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 no. Así como sea. A ver, voy a ponerla. Así como sea. Así como sea, así como sea. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! Bueno, no pasa nada. Mochila, mochila, vamos. Ay no, así estoy bien, así estoy bien, ya. Ok, ahora sí a desayunar. Ok. ¡Mamá, yo voy a desayunar! Pues te mandes a una manzana. ¿Una manzana? Sí, te la comes en el camino, corre. Ya acabé de desayunar. ¡Mamá! ¿Está lista mi lonchera? Sí, Vanessa, aquí está tu lonchera. Vamos a ver qué me van a comer. ¡Qué rico sándwich favorito! ¡Haga de limón y un yogurto! ¡Gracias, mami! De nada. ¡Mamá! ¡Y el noche! ¿Qué me voy a comer, su marido? ¿Deciste? Te manesa, dinero. Cómprate algo en la escuela. Ni modo. Ok. Ay, al fin regresé de la escuela. Ya son las 4 horas de la tarde y tengo que hacer la tarea. Para ya la madrugada, ya no es tarde que... ¡Ay! ¡Tengo que hacer la tarea! Ok. A ver, tengo que ser muy organizada. Voy a esa tarea. Vanessa, ya son las 10 de la noche y no has hecho tarea, ¿verdad? Ándale, ponte a hacer la tarea. Bueno. Hoy me encargaron muchísima tarea. A ver, ya. Ok. Ay, ya. Ya, ya. Ya, ya. Hola, Vanessa. ¿Cómo te fue el primer día de clases? Muy bien, mamá. Hice muchas amigas nuevas. Y, en serio, me tocó una maestra que no encarga nada de tarea y que es súper buena onda. Ay, qué bueno, Vanessa. Qué bueno que te fue muy bien. Hola, Vanessa. ¿Cómo te fue tu primer día de clases? Mal. ¿Por qué? ¿Por qué te fue tan mal? Es que no tengo amigas. La maestra que me tocó es súper mala. Cargó mucha tarea. Que ni me acuerdo de qué. ¿Y de la noche que te compraste? Un yogur. Mmm. Es que no llenó nada, pero bueno. Algo es algo. Y eso fue todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No se olviden de regalar un like a mi video y a mi amiga Alexa. Suscribirse a mis redes sociales y a mi canal de YouTube, obviamente. Y dejar un comentario si te gustó estos videos y que quieres que haga más colaboraciones. Nos vemos en la próxima. Bye, neighbors.